Ante la negativa del Instituto Electoral de Michoacán a avalar modificaciones al convenio en Morelia, el partido Encuentro Social anunció su salida de la coalición Juntos Haremos Historia en todo Michoacán, donde planteaban alianza con 110 municipios y 16 distritos locales en Morena y Partido del Trabajo. En sesión extraordinaria del Consejo General del IEM, donde se analizaban modificaciones a dicho convenio, el presidente de ES, Javier Valdespino García, anunció la ruptura, que tuvo origen en la disputa por la candidatura a la alcaldía de Morelia, debido a que SIPT insistían en postular a Fausto Vallejo Figueroa, a quien rechazaba Morena. A nivel nacional, el Partido de Encuentro Social ha decidido abandonar la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México. Dicha solicitud, la entregamos en tiempo a este Consejo General de la coalición Juntos Haremos negatividad muy clara, donde hubo un veto a la figura o a la persona del enciado Vallejo y en ese sentido pues no estamos de acuerdo porque ni siquiera hubo la oportunidad de medirlo, ni siquiera hubo la oportunidad de que pudiera participar dentro de la coalición y si su candidato era el que estaba mejor posicionado, pues en este momento estaríamos juntos. No, no es un berrinche, simplemente es buscar que nuestros derechos también valgan, o sea en este sentido Morena ha pecado de soberbio en este sentido y bueno pues nosotros no nos vamos a dejar en ese aspecto tampoco, nosotros también tenemos derechos y tenemos obligaciones como partido político. Por su parte, la representante del PT, Marcela Casillas Carrillo, externó su inconformidad ante la negativa del IEM a permitir modificaciones al convenio y advirtió que acudirá al Tribunal Electoral de Michoacán a hacer valer el derecho de su partido a realizar una modificación parcial al convenio en algunos municipios y distritos. Cabe aclarar que PT permanecerá en la coalición en Michoacán, a nivel nacional es también permanecerá, por lo que hará campaña por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador y los candidatos a cargos federales. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó